Música Mi cortita siempre abajo del asiento Me gusta escuchar la música de viento Soy humilde de amor Soy alegre, sí señor De repente me voy pa' Guadalajara Ya con los cabos también puerto Hay harta pero en el rancho es mejor Allá no hay comparación Siempre busco junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita no traigo ni un pendiente Mejor me rolo un gallito de la verde No me preocupo por billetes Espera más y se la tubo ahora con Betéba Pura marqueme pego amor Música De morre yo siempre tuve mis carencias Pa' acabar la noche termine la escuela Pero miren donde estoy Música Poco a poco pero ahí voy Música Música Pa' trabajo siempre he sido dedicado Música A lo mejor yo no tendro un doctorado Pero si hay para gastar Música Y no es por hablar de más Música Música Siempre a gusto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita voy pasando en un race Saben que no me preocupo por billetes Música Ya me despido de ustedes Música 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 Ya sabe que ruede Música 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 Tengo también tres compadres Que son de mucho cuidado Música Cuando no ando por la calle, tal vez ando en mi oficina Y es que he agarrado la fiesta, y a veces dura tres días Y si llega el compapeles, ya estuvo que no vi el día